Saludos, ¿qué tal? Aquí estamos con todos ustedes. Vamos a rememorar, vamos a recordar un partido histórico, fundamentalmente para los seguidores del FC Barcelona. Nos vamos a situar el 8 de enero de 1994, temporada 93-94, décimo octava jornada, el estadio Noucán. Y el partido es el auténtico clásico del fútbol español. Barcelona-Real Madrid, Jocelyn Cruyff, técnico del Barça, Benito Club, el técnico del Real Madrid. El partido es el partido que arranca. Vamos a recordar, desde luego, como decimos, un partido histórico para el Barça, donde se va a producir, desde luego, un resultado realmente magnífico para el conjunto azulgrana, en un equipo que marcó, efectivamente, una época también. Sí, rememorando al gran Pep Guardiola, ¿no? En su época como jugador este, sin duda, es uno de los partidos más importantes de toda la época de Guardiola, a pesar de que fue muy larga, llena de éxitos. Pero esta goleada tremenda del Barcelona-Real Madrid, goleada, además, justa, con Guardiola, que no tenía ni 23 años siquiera, sin duda, uno de los partidos importantes de su carrera. Bueno, pues, el Barça que formaba con su bizarreta en la portería, el defensa estaba Farrer, Koeman, Nadal y Sergi. Actaban también Jorandón y Goicoechea, con Pep Guardiola, Guillermo Amor, José Mario Vaquero, arriba Arnisto Stoikov y Romario. Siempre se metía en ese huequecillo en el que le habían recortado la parte de arriba del banquillo para que pudiera estar de pie. Charly Rezac, siempre a su lado. Y hoy veíamos otra vez la entrada salvaje de Miquel Lassa sobre Christos Stoikov. En Real Madrid que formaba con Paco Bullo, puntual estaban también Paco Llorente, Alcorta, Sanchís, Lassa, Luis Enrique, Milla, Prosineski. Y Michel, arriba Alfonso, el Iván Zamorano y el jugador chileno, 26 años en aquella temporada. Eran los 22 protagonistas de este partido. Ya tenemos a Romario. El gran Romario, que ese año fue el máximo goleador de la liga, con 30 goles nada menos. Espectacular, Romario estaba haciendo una grandísima temporada. Y en este partido se quedó en el banquillo Mijael Laudrup, que era titular habitualmente. Había sido suplente a algún partido, pero era titular en esta ocasión, se quedó en el banquillo. Mijael Laudrup, en la que sería su última temporada en el Barcelona, ya empezaba a tener problemas con Pio Juan Cruyff. Problemas que se terminaron de agravar en la final de la Champions, de Atenas. Pero ya empezaba a tener sus problemas y, por ejemplo, en este partido no fue titular Mijael Laudrup. Maneja la pelota ahí Prosineski. Jurador que después militaría también le difundió el pelo a Mijael Laudrup. Porque estaba cuando se marchaba. Un jugador muy técnico, pero con carrera muy lenta. Ahí hemos visto que no le costaba progresar con el balón, a pesar de que lo manejaba muy bien. Lo condicía bien, lo protegía bien, pero le faltaba mucha velocidad. El gran talento que fue Robert Prosineski, que no tuvo suerte en su carrera. Oportunidad para el Barça. Estoy top que vena la luz de fondo del balón jugado hacia atrás. La taga del Real Madrid que consigue despejar esa pelota ya metiendo muchísima intensidad. En estos primeros minutos, en el conjunto de Jozan Cruyff, ahí pedimos a Albert Ferrer. Y dos laterales, por aquel entonces, muy cómodos. El Barça, como era el Ferrer y Sergi, 23 y 22 años. Están los dos de la cantera, además. Con Pumen, que estaba siempre en el eje de la zaga. Con ese desplazamiento largo que tenía el Barça. De tantos goles y tantas ocasiones le dio a Barcelona. De esta es que esto también muy agresivo, sobre Prosineski. El partido empezó con un ritmo altísimo. Porque el Barça sale a la nuez del Madrid, pero el Gran Madrid, desde el principio, está intentando jugar, está intentando mover el balón, llegar. No está metido atrás ni mucho menos. Es un partido de enorme ritmo hasta ahora. Un Barça que entraba en esta decimotava jornada, en la segunda posición del campeonato. Por detrás del Deportivo. Deportivo que comandaba la clasificación con 25 puntos. El Barça, 23 y el Real Madrid que era quinto con 21. La verdad es que estaba bastante comprimida en la cabeza de la tabla. Aunque hay que recordar que la liga era de 2 puntos, no de 3. Bueno, sí, muy comprimida la clasificación. Un Real Madrid que había empezado la temporada muy mal. Con una buena victoria en la primera jornada de Pamplona. Con 1-4. Pero luego, mientras no 3 derrotas, se le lleva muy dolorosas. Y el equipo, la verdad, que no lo estaba pasando bien. Ha salido hacia muchísima fuerza del Barça. Todo ese pase, este solamente adelantado para Romario. Y Lullo, que consiguió despejar ese avalado. Ambiente tremendo, terrorífico. Tremenda carga ambiental, como puede ser habitual en estos partidos, en los clásicos. El esfuerzo que jugaba arriba con Zamorano. Se había quedado en el banquillo butragueño, que era titular también. Y estaba en el banquillo otro titular. Fernando Hierro. Un Real Madrid extraño porque apareció con Paco Llorente en el once inicial. Además, Paco Llorente en la posición de lateral derecho. Una auténtica sorpresa. Aunque el Real Madrid había tenido muchísimos problemas en esa posición durante toda la temporada. Los dos laterales. Aunque luego Lazo se terminó haciendo con el puesto. Los dos laterales habían tenido problemas. Sobre todo el derecho en el que habían jugado. Había empezado la temporada Vítor. Aquel brasileño que llegó como anticipo de Cafú, que nunca terminó de llegar. Alcorta llegó a jugar también en el lateral derecho. Luis Enrique era el titular. Pero en este partido empezó jugando por delante. Con Paco Llorente. Primera vez que era titular en la temporada. En la posición de lateral izquierda. Una de las cosas extrañas. Salía Ferrer. Cominaba ahí con el toico. Intentaba mantener la posición de la pelota. El equipo del club. El club de la peruana. Los usuarios de identidad. Cuando estuvo manifiesto el equipo de Joko Kui. Hay que recordar que ya llevaba tres títulos de liga consecutivos en el Barça. Antes de afrontar esta temporada 93-94. Una etapa. Pero la meta de liga. En el punto catalán. Profección de fuera de juego de Stoikov. Estamos viendo clásicos como Koeman recibir el balón. Levantar la cabeza y buscar un balón largo. En esta ocasión. Había fuera del juego de Stoikov. Pero este tipo de balones de balón. Volvían mortales para el rival. Porque tenían una precisión increíble. Hemos visto ya Guardiola. En alguna de sus distribuciones típicas. Recibiendo. Con ese número tres que llevaba la espalda. Recibiendo. Tocando y siempre acercándose al receptor del balón. Para darle una opción. Siempre. Con la presión. Levantado a Dorothek. Se lo había combinado con Sanchís. Ahí tenemos a Paco Llorente. Actuando en esa demarcación un tanto extraña para él. Como era la verdadera al derecho. Había jugado en esa posición en pretemporada. Algún partido. Pero luego. Estábamos ya. Terminando la primera vuelta. No había jugado ni un solo partido como titular. Por supuesto. Ningún partido como lateral derecho. Y ahí apareció. En cambio. Con Luis Enrique jugando por delante de él. Una auténtica sorpresa. Jordan Kripp. Que ya por esa época. No fumaba. Puede haber tenido. Un gravísimo problema. En Chukaché. Se lo ha hecho. Vamos a ir a estampar. Luis con el Chukaché. Bien jugado en el partido. De esa posición exacta. Estaba así. La recuperación de Nero del Barça. Con muchas emociones de perder. Estoy todo. Me estirando hacia Romario. Y aguantando. Con esa defensa. Adelante del Real Madrid. Está echando espacios. Y de momento. Este año de partido. Le estaba dando resultado. Sí. Va bien. Lo que dejaban fuera de juego. Ya no han visto a Romario. Por eso esto. Esto fuera de juego. Era otra vez. Era el equipo de Benito Floro. Que jugaba un 4-4-2 duro. Con la defensa zonal. Y una defensa que intentaba adelantarse siempre. Para intentar presionar al equipo rival. Y tener las líneas juntas. Pero alejado de su propia portería. Estaba recuperando muy pronto la pelota el Barça. Guardiola. Que se apoyaba atrás. Esa es una de la apertura hacia la derecha. La salida de Ferrer. Y esperando en este carril derecho. Stokeskov. De Púlgaro. Con la cabeza levantada. Buscando siempre las maniobras de Vaquero. Y también de Romario por delante. Desde Asa. Hemos quedado recuperar ahora la pelota para el Gran Madre. Deja el partido Stokeskov en la derecha. Él jugaba normalmente a la izquierda. Para jugar Alfonso. Jugaba normalmente a la izquierda. Stokeskov. Ahí estaba Michael Lodro. Con Euselio Sacristán en su derecha. Uno de los personajes del partido. Precisamente por no ser titular. Ahí vemos a Villarroya. Nando. Jaro. Ahí que vemos ahí dejando. Porque en su frente de Madrid. Nando que había llegado del Barcelona. Es un partido. Sí, Fernando Hierro. Que también estaba en el Guarquillo. Estaba en el Guarquillo. No lo hemos visto ahora. Pero estaba en el Guarquillo. Hierro que había sido titular toda la temporada. En el centro del campo. En la posición de... En el centro. Era una posición. Ahora que le había reinventado a Radomir Antic. Un poco antes. Un par de temporadas antes. Y ahí estaba jugando durante casi toda la temporada. Con Sanchis y Alcorta de centrales. Vemos ahí la presión del Barça. En el terreno de juego rival. Vaquero que cometía falta sobre Michoel. Sobre Villa, perdón. Luis Villa. Otro de los jugadores con pasado azulgrana. Estaba vaquero en esa punta de diamante. En ese centro del campo. Siempre bastante adelantado. Porque todo era casi como media punta. O sin casi. Todo era media punta. No era un jugador de dar el último pase. Pero sí de llegar. Pelear mucho y mucha llegada. Tiene un montón de goles partiendo de esa posición. Casi como delantero. Pero partiendo desde... Ahí le vemos. Justo. Especiando él la presión. Y luego cuando el equipo tenía el balón. Llegando siempre. Vale. Aquí intentaba salir con esa pelota controlada. Buena acción de Luis Enrique. Y ahora son un poco los jugadores que... A lo largo de su carrera deportiva. Han vestido las dos camisetas. Uno de ellos fue Luis Enrique. En este caso, la vida de Madrid al Barça. Como también Prosiméski. En Villa. Y una de las grandes oportunidades para el Real Madrid en el partido. Es el alunque se le quedaba a Iván Zamorano. Y el Real Madrid que llegaba en ese momento. Teniendo la ocasión más que todo el partido. El Real Madrid tiene un ritmo altísimo. Sigue teniendo un ritmo altísimo. Porque casi todos los jugadores al base de Madrid. Estaba viendo a Michel actuando por el centro. Lo cual también era novedad. Este Real Madrid porque Michel llevaba toda la temporada siendo natural indiscutible en la banda derecha. En este partido la banda derecha es para Luis Enrique. Y Michel está actuando por el centro. Junto con Villa. Teóricamente Prosiméski en la izquierda. En realidad en la izquierda estaba Alfonso más bien. Apertura hacia Luis Enrique. Luis Enrique que intenta el remate con su pierna izquierda. Luis Enrique Bizarreta que intenta evitar a subir también el tórner. Y no es así. Un cierto arbitraje. Un acuerdo de Uribe Velázquez. Clásico de este tipo de partidos. Ramos Marco y Uribe Velázquez. Llegó de ser los árbitros que más clásicos han picado. Sí había salido a pesar de la mejorza de Andrés Enrique Bizarreta. 32 años tenía el guardiolio tabasco en su última temporada en el club de clubes final antes de marcharse al delenco. Lo tenemos. El lanzamiento desde la esquina. Corro Madriu que se había estirado en estas últimas acciones del partido. Y la falta que se producía ahí sobre Mikel Lassa. Y ha sacado muy rápido el conjunto dirigido por Monito Floro. Posición de fuera de juego. Y ahí tenemos ya a Pep Guardiola. Su posición natural distribuyendo el juego. Esta versión hacia la izquierda. Por donde volucionaba John Antónico y Cochea. Una salida del balón de esta versión impresionante. Si no era Guardiola el que lo sacaba era Guillermo Amor que era un jugador también muy técnico. O era Ronald Koeman con esos balones largos. Tenía todo tipo de opciones para iniciar el juego de este Barça. Este Sergi. Se arranca por la izquierda. Forzando el saque de este. Sergi en su primera temporada. En este equipo. Lo decimos con Ancís. 22 años tan solo. Ahí está venido Floro. El Real Madrid venía prácticamente de los dos Tenerifes seguidos. Desde el 91 y el 92. Estaban muy recientes. El primero con Benacke. El segundo con Floro. El Real Madrid en realidad jugaba a 4-5-1. Alfonso está en la izquierda. En una posición en la que por cierto había jugado muchas veces. Dentro del 4-4-2 con dos puntas. Montagueño y Zamorano. Alfonso había sido volante izquierdo en muchos partidos en este campeonato. Y en este partido está jugando también por la izquierda. Pero el Real Madrid solo juega con un punta que es Zamorano. Porque mete a Michel en el centro. Y busca con Luis Enrique velocidad en la banda derecha. Para intentar recordar a Sergi que era un jugador. Siempre fue rápido. Pero en esa época. Con esa juventud era un jugador. Era una bala. Sergi igual que Ferreira. Decaba Ferreira hacia Ronald Koeman. Otra vez la posesión de la pelota capitalizada por el Barça. El corte ahí de Sanchis. Vaquero que siempre estaba pendiente de la recuperación. En esta ocasión se había anticipado Prozineski. Y el Real Madrid que quería sacar esa pelota jugada. No sin dificultades. Michel tocaba para Paco Llorente. Y de nuevo Prozineski. Que era uno de los jugadores que más se estaba ofreciendo en este arranque del partido. Era su forma de jugar. Era un jugador muy participativo. Le encantaba ir a recibir incluso justo por delante de la defensa. Muchísimas veces. Porque el Real Madrid lleva a Madrid. Y además como media punta, como jugador de imaginación y de último pase, goleador también. Pero era un jugador que se ofrecía y a quien le gustaba iniciar el juego. Era muy técnico. El problema que tenía es lo que hemos comentado antes. Falta de velocidad que se agravó con la gravísima lesión que sufrió nada más llegar a Madrid. Creo que llegó en el año 91. Aquí tenemos al Barça siempre con muchísimos jugadores por delante de la línea de la pelota. Y siempre con el campo totalmente abierto. Este Barça de Cruyff siempre había alguien pisando literalmente la carne en las bandas. Ahí vemos a Sergi. Le vemos ahí arriba. Vamos a ver el pase aquí a Romario. Un jugador histórico para el Real Madrid y Paco Uribe. Sergi, una vez más, intentándolo, comese a diagonal. El remate en esta ocasión con la pieza derecha. Sin caudar demasiado a Paco Bullo. Ahí está el traguete. Normalmente era titular en esta temporada. Ya la temporada siguiente fue la de su declive. La temporada siguiente con Jorge Valdana apenas jugó. Pero en esta temporada sí que fue un jugador muy importante. Y normalmente era titular. En esta ocasión no lo fue. Porque Floro prefirió reforzar un poquito el centro del campo. Con una línea más de 5. Aunque Alfonso, como estamos viendo aquí también, partía como volante izquierdo. Pero se descolgaba para ayudar en la torre. De hecho, Butraqueño venía de marcar en la jornada anterior. Contra Alba. Contra Albacete 2-0. Lo ha conseguido hacer uno de esos dos tantos, Butraqueño. Y el Barça, curiosamente, venía de perder ante un Sporting que iba a realizar una magnífica temporada. 2-0 cayó en el multinón. Sí, recuerdo muy bien esa temporada. A ver, es como Miguel. Yo creo que era García Ramón el entrenador del Sporting. Quiero recordar que hizo una temporada magnífica. Este Barça era un equipo brillante. Pero no era un equipo demasiado fiable. Ahí hubo su primer término en la izquierda, Pepe Cajalero. Era el ayudante de Benito Flores. No era un equipo demasiado fiable. Este Barcelona que era muy brillante. Pero la defensa era fácil. Por la naturaleza de sus jugadores. Bueno, hay que recordar que Jopin Ruiz en muchísimos partidos prescindía de la clásica defensa de cuatro. Para jugar con tres. Especindía de un central. Jugaba solo con Koeman. Con Ferrer del lateral derecho. Y Sergio Boicochea del lateral izquierdo. Momento importante, perdona, David. Sí, momento muy importante para el partido porque se va a lesionar Alfonso. Y además de muchísima gravedad. Fue una lesión bastante grave la que sufrió Alfonso. Una jugada desgraciada. Una jugada fortuita completamente. Y Alfonso se iba a lesionar gravemente. Ahí todavía no se conocía el alcance de la lesión. Pero iba, por supuesto, iba a tener que ser sustituido. Estaba en un momento magnífico. Cuando Alfonso era joven, era muy rápido, era un delantero rapidísimo. Había marcado ya cinco goles en esa temporada. Y eso jugando muchos partidos en la banda izquierda. Solo 21 en el estando de Alfonso durante esa temporada. Otro de los jugadores que ha terminado vistiendo las dos camisetas de estos dos edificios. Una de las joyas de la cantera del Madrid. Que luego tuvo, pasó por todo tipo de momentos. Albetis, cedido, después se fue traspasado. Luego el Real Madrid lo recortó. Como de todo ha vivido Alfonso. Un gran talento del fútbol español. Por velocidad y por técnica. Pero que nunca terminó de ser una estrella realmente. Era buenísimo. Y a la nota nombre a uno de los estadios. Sí, muy gran. Sí, muy gran. De fondo, el chido, ¿eh? El espectáculo. El color de allí. Ahí están, Villarroya y Fernando Villarroya. Cuando progresa el Real Madrid por la derecha. Buena jugada. Con ese centro templado. Lo que pasa es la noche. Lo que pasa es que está haciendo un gran partido. Está muy rápido. Está haciendo lo que seguro que ven que ha dado el fútbol. Que era penetrar por la derecha. Darle problemas a Sergi. Buscar el uno contra uno. Lo estaba haciendo desde el primer minuto. Vamos a guardiado hacia atrás. Entró en el Koeman. El centro de Koeman. Había sacado al corta. Y de momento el Real Madrid jugando con dos jugadores. Antes de que se produjese ese cambio con un Alfonso lesionado. Y que no iba a poder seguir en el partido. Otra vez el Barça. Stoichkov. En el suelo se había tirado Mikel Nasa. Guardiola que volvía a distribuir el juego. Grandísimo pasa hacia la izquierda. Sergi que recorta sobre Paco Llorente. Aunque le había dejado ahí un perfil menos bueno para el lateral zurdo del fútbol regional. Este es un combate que fue el maldito. Esperaba Ronald Koeman. Y se estrella de nuevo el Barça. Un Sergi que se estaba prodigando muchísimo por esa banda. Problemas ahí para la zaga. Sanchis que espejaba. Hemos visto otro de los clásicos de este Barça. José Mario Vaquero jugando de espaldas. En esa posición de punta de rombo. Recibiendo de espaldas. Jugando al primer toque. Facilitando la circulación. Era otra clarísima señal de identidad de este equipo. Ese tipo de juego de José Mario Vaquero entre líneas de espaldas. Ahí está el Fer Ferrer. José Mario Vaquero que fue permutando su posición a lo largo de su carrera. Y empezó a ser delante. ¿Qué? Es un ejercicio delante del centro. Como atrás llegó al Barça. Pero yo no recuerdo ahora el 100%. Yo creo que fue Cris el que lo intentó para esa posición. Es un ejercicio. Sí, sí. Es un ejercicio. Recibiendo por momentos el invinto del partido. Y es que el Barça seguía dominando. Otra vez ahí Vaquero. Controlando la pelota. Sobre la frontal. Dando salida hacia la izquierda. Con un Sergi. Que estaba jugando muy arriba. Quizá consciente el Barcelona de que el Madrid contaba ahí con Paco. Lleguante jugador que no estaba demasiado acostumbrado a jugar con un lateral derecho. Pero lo cierto es que estaba incidiendo muchísimo el Barça. En este rete del partido. Por esa banda. Romario. Conseguía rebotar la pelota por Zuniski. De lucha ahí en el centro del campo. Salía Luis Enrique. Cerrado ahí por Weikochea y también por Sergi. Próximamente se quedó a Weikochea haciendo la cobertura a Sergi. De hecho Weikochea fue el lateral izquierdo en este equipo durante muchísimos partidos. No era una de las opciones de Luthor Van Crieft. En años anteriores sobre todo antes de la aparición de Sergi. Ahí está la oportunidad de nuevo para el Barça con ese remate sacado por la defensa del Real Madrid. Otra vez Sergi. Una y otra vez intentándolo. Y embotellado ahora mismo el Ramar. Embotellado ante el dominio territorial que estaba cogiendo el Barcelona ya de forma muy clara de manifiesta. Con una de Fulman. Matándose ahí en el pase pero recuperando a Vajero. Otra vez aprovechando el alquil tipo de balón que quedase suelto ahí en el campo. Estaba muy metido en el partido del Barça. Esticulaba a Johan Cruyff. Se levantaba también bonito floro aunque mantenía todavía la calma. Técnico que había llegado al Real Madrid después de conservarse el año en el aguacete. Se levantó en el anonimato a este equipo que prácticamente necesitaba perder primero en la primera división. Que había hecho una gran temporada. La 91-92. Que había hecho una gran temporada. Bueno, en 1992 fichó por Madrid. Estuvo la temporada 92-93 que terminó con el segundo Tenerife. Y con la victoria en la final de Copa. Con el gol de Miquel Alsa. Recuerdo. Así que el Real Madrid era campeón de Copa en este momento. Vicente campeón de Copa. Y de hecho acababa de ganar la Supercopa de España. Fue el corazón. Había ganado 3-1 en la partida de vuelta. Jugado un mes antes. Llega la jugada del partido. La que realmente todo el mundo recuerda. Qué gran gol de Romario. Extraordinaria esa cola de vaca. Que marcó de forma decisiva. Desde luego lo que fue este partido. Y también quizá una de las imágenes más recordadas. A lo largo de la historia del fútbol. Sí, siempre que se habla de un Barça-Madrid. Sobre todo cuando se habla de un Barça-Madrid. Jugado en el Camp Nou. Se recuerda este gol. Porque es un gol increíble. Un gol impresionante. Con una cola de vaca. Que muy pocos jugadores en el mundo podían hacer. Rafa Alcorta por cierto. Se la recuerdan permanentemente. Esta jugada. Y hay que decir que el propio Rafa. Está un poco cansado de que solo le recuerden por esto. Porque Rafa fue una grandísima defensa. Y es verdad que aquí. Romario le habría hecho esa cola de vaca. A Rafa Alcorta. A Beckenbauer. Y a Maresi. A Maresi. A Postacurta. Y a cualquiera. Porque ahí. Es verdad que Rafa. No está encima de él. Marcándole cuando recibe. Rafa está en esa defensa final. A unos metros de Romario. Y cuando Romario se gira. Es imposible alcanzarlo. Ese reprise. Esa aceleración. Llevándose además el balón. Pegado al pie. Con esa cola de vaca. Magnífica. Para la cual hay que tener una calidad. Técnica. Enorme. Es una jugada histórica del fútbol español realmente. Con dos protagonistas marcados un poco por ella. Rafa Alcorta por un lado. Y Romario. Que nos ha dejado esta imagen para siempre. Entraba Fernando Hierro por. Lesionado Alfonso. Alfonso que había intentado aguantar un poquito más en el partido. Pero realmente. No estaba en condiciones de poder seguir. Y se adelantaba el fútbol de Barcelona. Se adelantaba también en buena medida. Por tener más la posición de la pelota. Casi casi estaba entregando. El dominio territorial del Real Madrid en ese momento del partido. Pero era una auténtica genialidad individual. La que rompía el empate a cero. Lo veíamos de nuevo repetida con el tanto de Romario. Esto en principio obligaba al Real Madrid a tener que asumir un poquito más el protagonismo en el control de la pelota. Tener que adelantar líneas. Y listar el punto de la igualada. El cambio en cierta medida que también. Bueno pues ahora visto con el tiempo sorprendió un tanto ¿no? Porque entraba, se marchaba un jugador de arriba. Alfonso, entraba o Fernández Hierro. Y además con el 1-0. Se venía Luis Enrique a la banda izquierda. Y pasaba a jugar Michel en su posición normal. En la que venía jugando toda la temporada. Queda pegado a la banda derecha. Era un cambio defensivo a pesar del 1-0. Yo creo que Flora tenía claro que este partido tenía mucho peligro. Así que 4-5-1 clarísimo. Ahora mismo están Michel por la derecha. Con Prozineski, Milla, Hierro. Y Luis Enrique en la izquierda. San Morano con Béñiga Punta. Aquí está Sergi. Esto va a estar la temporada 2001-2002 en el fútbol de Barcelona. Después pasaría a Militares en el Atlético de Madrid donde cumplió 3 temporadas. Aquí está Prozineski. Jurando hacia atrás. Paco Llorente. Mirando la pelota. Intentando jugar hacia Fernández Hierro. Pero error en la circulación del balón. Y la rápida salida de la contra de Romario. Bien cerrada en esta ocasión por la defensa del Real Madrid. Barça que ganaba 1-0. Ese magnífico tanto de Romario. Uno de los partidos que terminó en el segundo grande. El genial delantero brasileño. Y entonces del Barça. También proveniente del PSV. Y pensativo, no pensativo de estar en el medio de otra y no. Bueno, esa temporada iba a ser histórica para Romario. Porque luego iba a ganar el Mundial en Estados Unidos. Estados Unidos en el 94. Y luego fue además el máximo volador aquel Mundial. Pero no formando pareja con Béñiga. Que es verdad que aquel Brasil era así... Bastante defensivo. Duro de ver. Pero bueno, Romario y Bebeto le daban el brillo arriba. Zinho, 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 Dunda. Se llena en el centro del campo. Con la explosión, eso sí, de los laterales. Que tenía Brasil. Leonardo y después Branco por la izquierda. Y la potencia también que tenía. Tenía Jorginho en la derecha y Branco en la izquierda. Sí, Leonardo comenzó, pero fue expulsado, creo recordar. Contra Estados Unidos. Contra Estados Unidos. Me dio un colazo brutal a Tab Ramos que le desventó la cara. Porque luego fue jugador del Betis. Me empezó a jugar Branco que luego marcó un colazo contra Blanco. Con tantos recuerdos que nos vienen del tiempo. Mauro Silva, se nos olvidaba. Mauro Silva, al final la jugó como libre. Como hombre libre. En fin, es de aquel mundial. Aburridísima. Empate a cero con Italia. Bueno, el Barça se ha calmado un poquito. En primer término le vemos a Iván Iglesias. Que había llevado el Sporting de Fijón. Y que también iba a tener protagonismo en este partido. Reglantamiento desde la esquina. Su bizarreta que mide mal en esta ocasión ese servicio. Aunque nadie del Real Madrid puede alcanzar la pelota. O sea, que deporta. Esta joven entonces Luis Enrique, tan solo 23 años. También había llegado el Real Madrid. No ese año. Anteriormente ya había estado en la 92-93 procedente del Sporting. De la 91-92 era Luis Enrique. Entera de Mareo. La 92-92. Yo creo que empieza la domina antiguo. El entrenador y la termina delante. No se recuerda. Estoy hablando de la 9. Pasado ya unos cuartos años. La llevo al Barça. José Mario Vaquero jugando hacia atrás para Guardiola. Grandísimo pase. Romario que intenta reaccionar con mucha velocidad. Pero el Nube atajar ese balón. De los miles que soltaban por Guardiola siempre. Con muchísimo sentido. Sí, porque Guardiola movía muy bien el balón. Pero también cuando se acercó un poquito a la línea de tres cuartos. Tenía esa capacidad de buscar esos balones verticales. que se acercó muchísimo a dar. Recibe Miquel Llanza. Llanza que pudo la pelota hacia la área. Ahí se va con el 4-4 en el esquí. Sacar la pelota de ahí y a dejar en peligro. Guardiola ahora bajando para ascender a su guitarreta. Pero el Madrid que ahora sí había levantado los líneos. Con este 1-0 en contra. Se había dado, yo creo, el doble proceso. El Barcelona también se había calmado un poco. Había retrocedido unos metros. Madrid se había ido un poquito para arriba. El partido había cambiado un poquito la dinámica. Aunque todavía no hay ninguna sensación de que el Madrid lo controle. Sino más bien al revés. El Barça, aunque no está tan agresivo. Lleva el partido con mucha tranquilidad. Ya vemos a Kukistraba. Sí, señor. Ahí está, que no se perdía absolutamente nada. Escuchando con atención los gritos de Kuz. Apertura hacia la izquierda. Ahí va a hacer el Boicochea. Ahora partido en esta banda. Antonio Boicochea, que perdía entre Luis Enrique. La creación del Barça. Este va a ser su última temporada. El Barça después se marcharía al Atleti. El comenzó hoy en Asasuna. Su carrera deportiva en la primera división. Un jugador parecido. Un cierto parecido a Luis Enrique. En el sentido de que era un jugador muy rápido, diestro. Que en su posición original era casi de volante por la derecha. Aunque Luis Enrique empezó como delantero. En el partido no olvidemos que Luis Enrique era delantero centro del esporte. El goleador. Luego llegó al Madrid y jugó de todo. En los dos laterales y en las dos posiciones del centro del campo. Derecha e izquierda. Y a Boicochea le pasó algo parecido. Jugó mucho del lateral izquierdo. Aquí le estamos viendo en ocasiones del lateral derecho. Con el detrás del cerro. Bueno, tenemos la oportunidad, además de... Tendremos la oportunidad de hablar los dos del partido, de comprobar, sin duda alguna, cuál era el misterio de este Barça. Y particularmente de un Pedro Guardiola. Al que era prácticamente imposible ver dar un pelotazo. A pesar de estar presionado, capaz de cambiar de dirección. Vamos a ver peligro ahí. Con ese remate que se lo ha hecho dentro de José Mario Baquerón. Dijimos que era prácticamente imposible ver a Guardiola dar un pelotazo. Siguiente preparando dirección, protegiendo la pelota, dando la pelota en buenas condiciones. Yo creo que nunca en su carrera dio un pelotazo. Posiblemente nunca. Porque si daba un balón largo, era un balón largo. Era un pase largo, parecido a los que daba Kuma. Y ahí vemos una de las cosas que comentábamos. La llegada de Baqueros. Y qué parada, ¿eh? De Bullo, ¿eh? Lo veíamos en la repetición. Daba la sensación de que la pelota se había ido alta, pero era Bullo el que despejaba. Pero hay un error de Bullo, que se le escapa el balón y luego, efectivamente, es una parada. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! Muchas veces podíamos ver una cara tan concentrada en Romario con nuestro partido, ¿eh? Pero mirada, la mirada era de un auténtico dexador. Sí, Silvete sonreír. Sí, el jugador... Muy fisilante, ¿eh? Convivía a los partidos de mucha tranquilidad. Corrían un poco en defensa. Guardaban las fuerzas para cuando hacían falta de verdad. Ya lo hemos visto en la jugada del primer gol. Otro fuera del juego. Sigue apostando por el Madrid, también por esa defensa orientada. Un Madrid bastante valiente, lo que cabe a cambiar su esquema habitual. No está jugando con dos puntas. Pero por la posición de la defensa, no es un equipo que está en la avenida. Realmente le había echado atrás en los primeros minutos el Barça por... ...ok, por agresividad. Una vez intentaba salir hacia adelante, pero... El Barça era un auténtico vendaval también. Excelente combinación. Romario que saca hacia la izquierda. Stoichkov que progresa por ahí. Ese centro-chut que termina marchándose fuera. Una excelente oportunidad para el Barcelona. Ahora sí, con mucho espacio. El Barça está empezando a disfrutar. El Barça está unos metros más atrás y está saliendo más a la contra. Aprovechando los espacios que deja el Gran Madrid y disfrutando de esos espacios. Un balón envenenado, el que había soltado ahí Stoichkov. Con muchas, muy pocas oportunidades de marcar desde esa posición, pero... ...pase con mucha fuerza. Cualquier desvío lo hubiese llevado a la punta de dentro. Hoy, con ese balón, creo que metió en falta. Tuve Luis Villa que le estaba costando trabajo aparecer con Gerarquén en este partido. Un jugador que quizá no se dejaba notar demasiado, aunque de forma silenciosa trabajaba y de forma increíble. Un jugador de una inteligencia increíble. Luis Villa, un jugador siempre de pase corto, de muchísimo orden, siempre bien colocado. Muy hábil a la hora de dejarse caer y forzar faltas. En cuanto se le tocaba prácticamente, él tenía una manera de dejarse caer. Le pintaban siempre falta. No está a favor. Un jugador, sobre todo, de la inteligencia agéntrica increíble. Una sencillez, una sencillez, uno de los dos centros que le ha gustado siempre, desde esa época de Barcelona. Ahí va Luis Enrique. Enrique que termina cayendo con la falta indicada por el trancelador de Guillermo More. Pero a mí ya quizá en este partido le estaba llegando a contracorriente, ¿no? Un poquito por su forma de ser. La verdad es que estaba revolucionado el encuentro. Sí, el partido era demasiado rápido para él. Ese era de los que más estaba sucediendo, porque no participaba. Estaba ahí preparado Mitchell junto a la pelota y Fernando Hierro un poquito más atrás. Desde el entonces joven Guardiola, 22 años tan solo, prácticamente no le había salido bien esa jugada del Real Madrid, aunque Uribe Velázquez demostraba que al pleno amarilla. Y de nuevo falta jugarlo al Real Madrid. Además, como movía la pelota Mitchell para Fernando Hierro. Donde está una falta sobre mí que el Lassa que no se pita. Esto es que se mueve antes de la barrera, antes del tiempo. Y luego, para mí, no hay falta sobre Hierro. Hay una falta anterior a Lassa. Y hay una irregularidad porque la barrera del Barcelona se mueve antes. Pero Hierro ahí, yo creo que se deja caer. Puede que le roce, pero el raquete se deja caer. Más centrada la posición de la pelota ahora, respecto al marco de cañón por Andoni Zunizarreta. Y de nuevo los mismos protagonistas del Real Madrid. Mitchell junto al balón y Fernando Hierro preparado para golpear. Lo hace Hierro con potencia, pero el balón no consigue ver portería. Se mantenía entonces el 1-0 en el marcador. Hemos vivido ya en esta primera parte la jugada más inolvidable del partido. Esa acción de Romario que terminaba con el 1-0 tras el recorto sobre Rafa Alcorta. Pero el partido seguía abierto. Ahora habían cambiado, en ver, ligerísimamente la dinámica. Mientras, quizá el Barça había dominado territorialmente en los primeros minutos. Ahora se encontraba con más espacios también para poder seguir a la contra. Ahora Madrid que estaba obligado a consumir un mayor protagonismo con el balón. Ahí está Butregueño. Mucha falta de vaquero sobre Milla. Intercambiando opiniones con el capitán del fútbol, el club de Barcelona. Importantísimo siempre el trabajo de vaquero. Es el Michel, el encargado de poner, se botaba en juego. Intentaban esa acción ensayada y a jugar en corto a Michel, no se entendieron. Y de nuevo el Barça con muchísimo peligro a la contra. Romario que intenta irse. Pero no se entendieron. Pero no está comienzan antirreglementariamente. Nuestra ocasión Luis Milla. Este trabajo también lo hacía muy bien. La recuperación iniciando el Gran Madrid, pero con muchos problemas a la sacada del balón en esta ocasión. La partida se ha enredado un poquito en este último tramo. El Barça en la contra ha quedado en alguna ocasión, pero ya no tiene el dominio del juego que tenía antes. Y al Real Madrid lo que le cuesta es crear ocasiones. Este apenas ha inquietado la portería de Bónice de San Luis. El Barça que seguía ganando 1-0. La guardiola para Sergi. A Koeman. A Don Zamorano que perseguía ahí a Koeman y que prácticamente había tenido muy pocas oportunidades de tocar el balón. Boico. Había recuperación de Villa. Empezaba a sentarse un poquito más en el partido. Había conseguido robar el abono a Ferrer. Luis Enrique se va muy bien de Boicochea. Luis Enrique que intenta sobrepasar ahí a Guardiola. Se topa con Ferrer. Saca ese centro muy cerrado. Y se vizarreta. Que terminó por hacerse con la pelota. Y se va muy bien de Boicochea que era un jugador muy difícil de desbordar. Luis Enrique un poco después tendría un problema con su renovación en el Real Madrid. Y se acabó marchando al Barcelona con su contrato que expiraba. Se fue sin contraprestación económica y fue un auténtico baluarte del Barcelona de finales de los 90 y de principios del siglo XXI. Un jugador impresionante de todo. Los goles que marcaba, jugaba en todas las posiciones. Un espectáculo. Ahí está ese pase de nuevo para Romario. Posición de fuera de juego. Había incluido ya en bastantes ocasiones. Posición de fuera de juego de Romario. Todavía hay un pase. Me parece que de Ferrer. Es el hombre que hubiese sido ahí a Romario. Desde el cambio de posición de Boicochea, la verdad es que estaba jugando en una posición también bastante estúpica. Estaba jugando por delante de Boicochea. Lo he dicho. Le veo que casi ahora revisando este partido. Me da la sensación de que Boicochea estaba ordenando casi marcaje al hombre a Luis Enrique con Boicochea. También lo se daba. Porque había empezado el feo de Boicochea donde estaba Luis Enrique. Sí, lo que pasa es que, bueno, más que una marca al hombre, porque Boicochea no persigue por el campo a Luis Enrique. Simplemente es una vigilancia zonal específica para un jugador que cambia de banda sabiendo que tienes que frenar a alguien en una banda concreta. Ahora mismo es en la izquierda. De todas formas, tácticamente Cruyff era innovador y sorprendente. Bueno, la cantidad de cosas que hizo, sobre todo en su primer año, en lo que lo pasó muy mal en el Barça. Hay que recordar que el primer año, yo creo que incluso el segundo. Yo me acuerdo exactamente en qué año de Cruyff en Barça, pero en el 81-89. Yo creo que los dos primeros años del Barça de Cruyff fueron un desastre, el primero sobre todo. Decían en la época, yo lo recuerdo muy bien, no sé si es verdad, pero es lo que se decía en la prensa. Hasta José Luis Muñoz, por cierto, el presidente, histórico, por cierto. Decían en la época que no le habían echado por la cantidad de dinero que había que pagarle. Porque verdaderamente los inicios de Cruyff en Barça fueron un desastre. De todo tipo de extrañezas tácticas. Bueno, Cruyff había venido de ganar la repopla de Melayas. Llegaba como leyenda del club, por supuesto, pero llegaba ya con un título en su mochila como entrenador en el Ajax. Y le costó, Dios si ayuda, estar al borde del CS muchas veces y triunfar con el Barcelona. Luego terminó construyendo el Dream Team. Fueron llegando de Skouma, Stoistov, Naudru, Vaquero. Son los personajes centrales de aquel Dream Team, de este Dream Team que es el que estamos viendo. Que había por fin conquistado la Copa de Europa. De hecho, en sus dos primeros años, Johan Cruyff consigue ganar Copa y repopa. No sé si en este orden Europa toca, pero realmente la Liga no consigue ganarla. En sus primeros años, el técnico holandés al frente del Barça. Después, eso sí, llegaron esos cuatro títulos de forma consecutiva. Aterrizados, desde luego, en esa guinda impresionante de la Champions en el 92. Y siendo, desde luego, el momento quizá más importante de la historia de este club, del segundo club en Colombia. Ahí está Prusyneski. La anticipación de Koeman a Zamorano. Vaquero, que parecía que tenía un man en la gota. Siempre recuperando la pelota, se acaba hacia adelante con Stoistov. Había arrancado en la derecha, al comienzo del partido, pero que después se había volcado la banda izquierda. Y erro en profundidad para Zamorano. Zamorano que va a alcanzar esa pelota. Un tanto escorrado, pero busca el lanzamiento del chileno. Se quejaba el quizá Luis Enrique de no haber contado con él. Pero Zamorano tenía déficit de balón en ese instante. No había recibido quizá demasiado si apuró la jugada él mismo. No tenía grandes opciones. Me sentí que venía marcado también. Tampoco era una opción demasiado clara. Y terminaba una primera parte en la que, la verdad, el Real Madrid había empezado. Dentro de este Dream Team del FC Barcelona, el Clásico, ante el Real Madrid del 8 de enero del 94. Partido que había llegado al descanso con el 1-0, tanto de Romario. Ese magnífico regate sobre Rafa Alcorta que había roto el empate cero y quedaba el equipo. Entonces, distinguido por Johan Kriuk, la ventaja en el marcador después de los primeros 45 minutos. Bueno, ya hay imágenes de la segunda parte. En la que arrancaban los mismos protagonistas. Recordándose así que Alfonso Pérez Muñoz había tenido que ser sustituido. Grave lesión la que había sufrido ahí el delantero del Real Madrid. Entró Fernando Villarriba. Y hemos ahí imaginado un movimiento mental que dice ya en esta segunda parte. Stoichkov, que juega para Romario. El brasileño que intenta un doble recorte. Quizá le sobra ahí el segundo. Delantero del Barça y termina recuperando el Real Madrid. Estaba corta. Y finalmente detrás para Sanchis. Y la salida de Villa. Ella con Prosineski. Está bien. La anticipación de Zubizarreta. Zubizarreta. Zubizarreta que después estuvo cinco años en la Inter. Ahora ahí la oportunidad para Stoichkov. y no quiere forzar la falta y lo consiguió el búlgaro peligrosísimo falta y lo que sería Paco Llorente que estira una patada dudo que llegue a impactarle para una de las grandes especialidades de la casa que eran las faltas de Ronald Koeman Ronald Koeman que dos años antes había conseguido marcar también al Ronald Koeman desde una posición similar auténtico especialista en el carril con suyas prácticamente todas estas jugadas a balón parado y ahí está Ronald Koeman con ese lanzamiento durísimo que se cuela la parte izquierda de la portería lo tenía por Paco Llorente tremendo del Barça golpe defecto no caloría porque apenas en dos minutos los que llegan de la segunda parte el Barça con 2-0 se rompía el partido con una falta que yo creo que no era pero que era una de las grandes armas de este club de este equipo que había ganado la Copa de Europa dos años antes o un año y medio antes con un disparo de falta a Ronald Koeman un clásico la tiraba muy bien tenía siempre colocación y mucha potencia Ronald Koeman busca el palo del portero y la verdad es que quizá Bullock podía haber hecho algo más pero es que el balón va tan rápido es que no le da tiempo a reaccionar a uno de los porteros con más reflejos que ha tenido en este campeonato que es Paco Bullock el balón va a ser sorprendido que Bullock viene a ser tal a Paco Bullock pero el balón le supera porque va a una velocidad tremenda el disparo es durísimo el auténtico golaje el que consigue y sorprende ahí no sé si yo con Ruiz lo he tenido preparado o no porque lo debemos calentar a Nauro que en el compromiso de la segunda parte pero Stay Stop se lanzaba muy pronto acaba Nauro no hubiera un problema de extranjeros sí, sí, seguro el límite de extranjeros es decir, si entraba Lautruc que era extranjero me acuerdo en que por lo que era la gente de Bosman no existía Lautruc era extranjero igual que cualquiera que hubiera nacido más allá de un metro más allá de la frontera una de las comunitarias y nada de eso y realmente para que entrara Lautruc se tenía que ir uno de los extranjeros entonces tenía que ser Romario o Stoyskov o Tumel y el que se el que se marcha en este caso es Stoyskov pero bueno Kuman está haciendo su labor atrás y Romario será también una superestrella para Pozineski hacia Lassa pero bueno un golpe bastante duro entonces para el Real Madrid que encajaba muy pronto en este arranque de la segunda parte el 2 a 0 de hecho el Madrid tuvo algún problema no sé si fue en esta temporada o en la anterior o en la siguiente con Peter Duboski fue en la siguiente con Valdar de entrenador llegó a tener un problema porque llegó a alinear sin querer en un momento a cuatro extranjeros porque metió a Duboski o a hablar hablo siempre de memoria y era una de las cosas que había que tener en cuenta claro pero si entraba la UDU tenía que salir una de las extranjeros también era una de las causas por las que la UDU en ocasiones era suplente ojo que esta es una de las más claras es una importantísima oportunidad Luis Enrique que es el que termina rematando pero le gusta que usa Albert Ferrer ahora me daba la sensación en esa en esa jugada ahí tenemos el centro de Mitchell va a ser muy bien Samorano que ya trae a Kumar pero deja pasar el balón y es Luis Enrique el que termina rematando pero se cierra muy bien Luis Enrique para remater el remate limpio del jugador asturiano nuestro Masergi ha sido por Paco Llorente aquí viene el cuerpo madal para proteger la pelota vuelan por atrás con Ruy Pechón ahora ha situado de nuevo a la izquierda Ferrer le mete y se va a ver en profundidad de nuevo mucho calibro con ese centro el nuevo humor que termina perdiendo y se espera la línea de fondo a mí lo que estábamos hablando yo creo que va muy bien cuando el balón ha fichado Romario el debate que se montó porque estaba claro que los cuatro no pueden jugar Ronald Romario Koeman Skoskoff y Laudu no podían jugar los cuatro a la vez entonces el debate era quién se debe quedar fuera y la verdad es que algunas veces se quedaba fuera la otra y no muy sacrificados a veces en este partido lo fue ahora es que han cambiado muchos tiempos ahora ya se ven tantísimos equipos que juegan con unos extranjeros lo complicado es ver a tres o cuatro jugadores es verdad eso quizás los chicos más jóvenes que estén viendo este partido pues se pueden dar cuenta de cómo ha cambiado el fútbol antes pues había que tener ocho españoles en el campo era obligatorio que bueno ha sido un proceso ascendente porque todavía recuerdo yo época un poquito anterior a esta que solo había dos por equipo la liga italiana durante muchos años estuvieron estuvieron cerradas las fronteras en el año 70 estuvieron cerradas las fronteras y los equipos italianos jugaban con jugadores nacionales nada más esa prohibición se mantuvo hasta yo creo que finales de los 70 a principios de los 80 cuando empezaron a llegar al corazón los jugadores como bueno en aquella época un ultraqueño que saltaba a calentar y bueno ya prácticamente a saltar al terreno de juego en aquella época mientras vemos que no había fuera de juego en aquella época se miraban mucho más los fichajes de los extranjeros porque tenías un cupo durante muchos años 0-2 0-3 no se permite tener cuatro y alineado tres pero cuando se echara un extranjero para ver un cupo tenías que asignar mucho ahora llegan los chicos los labos los sireños por todos los rasos se sacan un pasaporte de no se sabe dónde de un abuelo que tuvieran bueno hay que recordar también que antes de esta época también se utilizaba lo que era el famoso o lo que se llamaba olivino ¿no? si, si lo de olivino que por ejemplo en el Atlético de Madrid bueno pues permitió que muchos jugadores argentinos se podían ser en el Rueca y el Real Madrid acosta me acuerdo un centro de la pista bueno va a entrar Butragueño el Real Madrid necesitaba algo más como ya hemos comentado estaba jugando con cinco centro de la pista sin un solo delantero pero es que estaba ya perdiendo 2-0 y sale Emilio Butragueño empieza a jugar con dos arriba Butragueño y Zamorano se le tira Millán de ese súper poblado centro del campo que ya no le servía para la lucha de Madrid el Rueca de Koeman que se quejaba de que había dejado la pierna justo en el momento de golpear Ferrer que intentó meter esa pelota en profundidad recuperado ahí por Maza pues Sanchis ahora el que se está un poquito hacia la izquierda cuando la pelota nos puso un esquí el Real Madrid que quería reaccionar pero el Barcelona ni muchísimo menos se encerraba veíamos como la presión que seguía manteniendo y ejerciendo también el terreno de juego del Real Madrid es un partido que luego que vamos regresando que luego que el Barça entra desde luego con muchísima adversidad en el encuentro quiere matar el Barça contra el Madrid y el Madrid contra el Barça en el nuevo son siempre equipos muy agresivos ponen al límite saben que no pueden decepcionar tienen mucha presión pero el comportamiento en cuanto a lo lo caracterizado es el típico del equipo local en este tipo de clásico que tenía que tenía superioridad con dos jugadores en el centro del asa llegada el butragueño y el remate de cabeza el butragueño que termina atrapando a Mueles de Bizarreta la verdad es que había sorprendido con esa llegada a Mueles de Bizarreta me voy a haber buscado el primer palo suyo e intentar picarla cabecear hacia abajo de ahí me habría quedado muchos problemas Mueles de Bizarreta Falca sobre Nadal el tío de Rafa Nadal sí señora también mucho chaval joven que no se esté viendo vamos a ver porque llega el tercero para el Barça Romario termina marcando el segundo en su cuenta personal y el tercero para el Fútbol Club Barcelona Nadal que le dejaba la pelota a Romario que tan solo tiene que empujar la pelota al fondo de la red rompen el fuera de juego los dos hombres del Barça ahí está Guardiola y lo que podía haber sido un partido distinto señor Certorri y el primer quizá con ese remate de cabeza pasaba a convertirse ya prácticamente en una fiesta del barcelonismo con Stolkov disfrutándolo el segundo banquillo y Stolkov además la jugada es perfecta la defensa de Mario está muy adelantada como durante todo el partido la verdad se rompe perfectamente porque no hay presión sobre el poseedor del balón la rompe perfectamente Miguel Ángel Nadal y está perfectamente habilitada también por Mario igual es totalmente legal es producto es producto de un pase perfecto y de una defensa muy adelantada este magnífico control de Nadal que bien acompaña a Romario porque es fundamental desde luego para la suerte de esta jugada de aquí se echaba prácticamente encima del tío de Rafa Nadal exacto de lo que estábamos hablando disfrutando de el ambiente algo muy típico también suyo Fisto Stoichkov sabiendo perfectamente que estaba siendo grabado y gustándose digamos Fisto Stoichkov disfrutando de un resultado que ya empezaba a ser muy duro para el Real Madrid hay que decir que bueno realmente el FC Barcelona se quita durante esta época ese cierto dramatismo o complejo que había tenido ante el Real Madrid llega un momento realmente brillante la historia del Barcelona posible ganar tres días y con esta cuatro porque esta temporada también se le va a llevar y realmente quizá el máximo exponente de de soltar todo ese lastre que quizá ha tenido durante bueno pues mucho tiempo creo que Atalán ha sido este partido este 5-0 donde ya el público ya con el 3-0 empieza a disfrutarlo empieza a celebrarlo se convierte en una auténtica fiesta ahora ya prácticamente nadie igual de que el partido no es una víctima pero ya nadie está incluido también con el ambiente ese tipo de partidos siempre tienen que ser son armas reduble para los equipos porque cuando se empieza a producir una voleada lo anímico es mucho más difícil reaccionar en el campo del eterno rival entre una fiesta se está empezando se da cuenta el aficionado de que le salía todo al Barça el equipo seguía muy metido en el partido y el Real Madrid no no conseguía acertar en las escasísimas ocasiones que se le presentaban en el partido momentos claves minutos 2 de juego del segundo tiempo este también rompiendo el fraude de forma perfecta el granza con el que hacía el segundo en su cuenta personal todo un mundo por delante que todavía ha costado muchísimo partido en esta época yo creo que el fútbol en España lo daban este partido lo dieron las autonómicas a las 8 de la tarde en aquella época ya ahora ya casi casi me la recuerdo ya ni la recordaba en la hora de la casa a las 8 de la tarde me acuerdo que hasta se podía ir a cenar después que cuando empezaron a cambiar el horario a las 9 y a las 10 el restaurante se quejaba ocasión para el Real Madrid tapado Zamorano llegan hacia atrás terriblemente lento Mucineski en una acción en la que podía con un poco más de velocidad y de decisión podía haber metido el pie y buscar el gol ahí está Grillo Velázquez como decimos anteriormente también otro de los árbitros más reconocibles en duda alguna de la época el fútbol español Carlos Naval el delegado del Barcelona hablando con Uriah no sé si se había producido algún lanzamiento de objetos hay una falta clarísima de Ronald Koeman y bueno hemos comentado por supuesto lo bueno de Koeman que era mucho lo malo es que un jugador que sacaba el codo a pasear muy a menudo y en esa ocasión la verdad es que hace falta sobre el segundo pero bueno Ronald Koeman el 99% de lo que tenía era bueno había tenido algún pique no sé si con no sé no me acuerdo quién le había dicho que tenía cintura de acentura pero es una cosa bastante dura pero es verdad que como central tenía ese problema que era muy adentro y era de cintura dura pero no me acuerdo de que había mucho más derecho era un mucho pero había sido PSV cuando ya había ganado contra Europa y lo era con eso y lo era y lo era con eso dentro de sus condiciones técnicas sino también por lo que conseguía transmitir tanto casi como un pez guardiola que estaba prácticamente en el comienzo de su carrera pero que iba a marcar toda una auténtica época la verdad es que se reúne sobre sobre este grupo de jugadores sobre Johan Kuhl y Rojan una serie increíble de personas de jugadores de fútbol que tratan muy en el balón la verdad es un cambio tremendo el que se produce desde entonces yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que este es uno de los momentos que cambia también la fisionomía del fútbol español de aquí en adelante sí a pesar de que el Barça de Cruyff de los cuatro títulos que ganó tres fueron realmente por los pelos literalmente porque los dos de Tenerife y el Real Madrid dependía de sí mismo Barcelona tenía que ganar que esperar las dos tuvo suerte bien el título de esta temporada que fue el del penalti de Dukic esta es la temporada del penalti de Dukic tampoco dependía de sí mismo Barcelona es decir de las cuatro ligas tres las ganó en extremis más imposible sin depender de ellos mismos pero es verdad que la escuela el tipo de fútbol la concepción del fútbol de toque súper ofensivo eso lo trae Johan Cruyff sin duda Johan Cruyff yo creo que eso es muy importante y poco antes el Real Madrid de la quinta de Buit toda aquella época que empieza en los años 80 campeón de los años de Cruyff el grupo de Cruyff que llega en los años 80 a Barça toda esa época cambió el fútbol español también es casi lo más importante la sensación que se va a recordar que se muestra también del fútbol que afecta a este equipo vamos a vivir con la vía de Lauro con Romario callando esa plata a los unos y los otros se queda finalmente por Sanchez esa sensación que se tiene del juego del Barça al margen por supuesto de los títulos que finalmente es lo que queda para la estadística pero todo todo aficionado que haya visto jugar a este equipo lo recordará siempre siempre por su estilo un estilo que lo había hecho de Madrid en la quinta del Buitre que había ganado cinco ligas antes de las cuatro que entra en el Barça Madrid había ganado cinco con la quinta y también con un estilo de fútbol ofensivo de muchos jugadores técnicos de mucha calidad muchos jugadores de la cantera por supuesto y esa época cambia para siempre el gusto del aficionado español especialmente desde aquella época cuando las aficiones de casi toda España no admiten que su equipo juegue mal evidentemente si ganas se alegra pero jugar bien es esencial sobre todo a partir de esta época lo que es importante también es que precisamente en esas dos épocas de las que aún las que hubiera un partido tan importante es un denominador como uno ya sido los cuadros de la cantera que cada vez está parece más difícil poder mantener en equipos profesionales porque se tienen resultados muy pronto y no siempre es fácil poder salir a los poderes desde abajo pero es muy difícil cuando consiguen salir además se produce un aire bien quedando por los que sonados con el club que tienen a ver los que van y eso lo lleva haciendo muy bien muchas veces dándole la importancia que tiene tocaba al Barça era un 3-0 ya en ese momento Guardiola otra vez buscando pases imposibles en esta ocasión hacia Romario y Sergi que apareció también por arriba de izquierda con esa extensión de poder el pep yo creo que no perdía tampoco la concentración y seguía dando instrucciones a los suyos a pesar de que el marcador era ya favorable pero sabía que se podía estar mascando un partido histórico que está para el juego y se abrigue con esa diagonal estaba faltando pegada al Real Madrid había aparecido muy poco arriba y ahora realmente se hacía complicado para el conjunto de unito juego con este 3-0 abajo en la primera jornada se enfrentaron por hacer una liga en el Camp Nou perdiendo 2-1 el gol del 2-1 fue una de las joyas del Green Team pase largo de Koeman en la carrera de Stoyscorp que recibió el balón y marcó contra Paco Bullo un gol que resumía muy bien lo que era el equipo en ese gol había ganado en la primera jornada de la temporada anterior del Barcelona que luego también terminaba en la torre y en el famoso segundo de la Sanchís no es ya una situación tremendamente complicada complicada porque un Barça que había que podía acomodarse y que estaba intentando pegar una vez y otra río hacia la portería de Paco Bullo eran las cosas que le achacaban a la carreta era el juego con los pies y falla se le acosaba de eso era un gran portero no era demasiado seguro de los pies de los pies la paja de los años se le evoluciona del fútbol pero para los buenos a la mitad ya jugar bien todos los pies es la cuestión primordial la derecha no consigue alcanzar esa pelota aérea butlareño tampoco Luis Enrique su bizarreta el largo hierro prosimiski para Manolo Sanchís se incorporaba a Rafa Alcorta un gran pase de Alcorta para el exterior para el Michel mucho encajado por el Beite y al miniaturamente el equilibrio de Michel centro de Zabutradeño y el remato de Luis Enrique desviado con Rana y su principal arma es poner balones desde las bandas curiosamente sobre el campo Rana y tiene uno de los mejores rematadores de cabeza que ha tenido en su historia que es Zamorano pero no no ha llegado a conectar todavía ni un cabezazo Zamorano hemos visto uno muy claro de Butragueño alguna opción más de Butragueño que me ha jugado hace muy poquito pero a pesar de que el Madrid se entraba bien desde las bandas no ha conseguido conectar con su gran cabezador que la Zamora con mucha fuerza también característica ese balón va a llegar a Luis Enrique juega hacia atrás quizás este sí más frivolidad que no se caracterizaba desde luego por eso y muchísimo menos siempre práctico quedaba muy extraño en su momento ya lo que era una muy buena ocasión para él y que resuelve con una frivolidad totalmente impropia de él había conseguido enlazar tres ocasiones o tres avances con relativo peligro el Real Madrid este sin duda más importante y sin acertar y el Barça que podría ser siempre un auténtico peligro ahí con Romario un auténtico que no podía golpeada por la parte posterior el muslo y no podía dobarse ese balón Romario que sería con concentración máxima el brasileño ahí está de nuevo Romario por delante vaquero que perdió también el equilibrio y ha llegado desde atrás de Ferrer vaquero oportunidad para el auro ya salva en extremis Paco Bullo continúa mejor el auro pero también pierde una locación clarísima en el juego de Ordenes muy clara para el Barça se van cayendo ejesos algo que también es muy habitual en eso lo que no también era muy típico todavía se sigue viendo pero antes era prácticamente en todos los partidos en todos los clásicos hacia delante la Enrao Madrid hacia el taconazo de Michel el recorte de Paco Llorente con las veces que subieron contadísimas ocasiones hasta en este momento en el partido la falta un poco distinto en el que un objeto le sobrevolaba ahí a Paco Bullo y la oportunidad no habrá un parado para el equipo dirigido por Benito Floro Michel junto a la pelota por fin es que apenas a un par de metros de ella Julio Velázquez obligando a la barrera del Barça a tener que retrasar su posición y golpeando ese balón que iba entre los tres palos que terminaba forzando el córner los fuertes de Tosinetsky el lanzamiento de Faltec tenía muchísima precisión de la carrera de la que yo creo que su carrera ya nunca más se recuperó que buena oportunidad que veíamos ahí la repetición para Iván Zamorano que se había marcado bien un primer palo pero la pelota terminaba por salir fuera en cualquier caso eran ya oportunidades que se producían con el 3-0 como un Barcelona controlando perfectamente el signo del partido Guardiola de primeras acaba rápido con a Sergi Sergi que terminaba recortando ahí a Paco el oriente aunque reaccionaba en el último instante ese día lateral derecho del Real Madrid para cortar el córner alcanzando Samuel Aljuán con esas subidas por la mano izquierda que puede poner la pelota en todo y abierto Guardiola hacia atrás con Ferrer Pumas de primeras hacia la derecha Lau que controla ese balón que va a ir diciendo ese eslado a Miguel Alju pegando hacia atrás excelente el pase para José Mario y Vaquero que se tira en plancha pero no puede dirigir esa balón entre los tres palos que ha jugado otra vez que ha jugado otra vez Miguel Alju conduciendo dejándolo de tacón no está jugado en el momento que es un básico que es un peche en el centro que es un peche 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 de altas escuelas por cada uno que está deparando el fútbol del club Barcelona en el partido y se ha aprovechado sus actividades estábamos por ese 3-0 en el marcador y se ha aprovechado y se ha aprovechado y se ha aprovechado el partido no, José Mario Vaquero es que veíamos ahí a... el versátil lo llevaba Vaquero y Tumac se lo había llevado a su carreta se iba Vaquero que había hecho un gran partido en esa posición en la que rendía también la media punta para pasar la responsabilidad para llegar y para bajar espaldas etc ya hubo que iba en Iglesia Sporteguera el jugador que había llegado del Sporting que también iba a disfrutar en esta partida desde Michel dentro de perder ese balón de hierro hacia Núcle Zuneski en la balanza y en la balanza fue un jugador uno de los jugadores se tocaba en la primera el jugador que es el partido pero incontable para Cusco el Guillermo el jugador también con el hombro de inteligencia que no que también metió un montón de goles decisivos que ya también ante el ténis para llegar en el punto justo y el disparo Guillermo fue el jugador que más minutos jugó a esta temporada Guillermo que han quitado a cuba pero no han tocado perdón perdón ahí está no paraba en el estadio azulgrana auténtico deleite para todos los aficionados del Barça y tenemos ese magnífico mosaico formado por las banderas que prácticamente rodeaba todo el estadio era un momento para disfrutarlo y la fiesta no había terminado la salida desesperada de Paco Bullo fuera del área tocaba hierro la recuperación de Guardiola y el arranque de Goico Echea un Barça que quería más y que lo iba a encontrar estaba Goico Echea jugando hacia atrás tocaba a Guardiola y lo hacía ahora Lauro el corte magnífico sobre Luis Enrique ahí está Romario ya dentro del área consiguió llevarse de manera increíble inicialmente ese balón se cruza Sanchis y ahora se hace de esquina para el Barça y lo hacía repitiendo de nuevo con el barrio que lo valla esa vida la verdad lo definió de manera más brillante que veo yo he oído definir que es un jugador de servicios armados la verdad es que en las cosas no solo parece imposible ser los servicios armados Se siente abierto que al final le permitía también al Barça recuperar la pelota en la Oro. Siempre con la habilidad para el productor de Juan Iglesias, que acababa de saltar el término de juego. En cuanto a la trascendencia del resultado final del partido, el encuentro había quedado con el resultado avanzado demasiado pronto. Un 3-0 que no se deslumbraba prácticamente en ningún momento que el Real Madrid pudiese levantar, a pesar de que, como hemos visto, sus ocasiones las ha tenido. Sí, pero no han tenido sus ocasiones. Si además menos habrá fallado. En este tipo de partidos, especialmente, es un tópico lo que voy a decir, pero es una realidad muy especial en este tipo de partidos, no se deben fallar las ocasiones. Pero nadie las había tenido, pero el resultado de no aprovecharlas, el resultado, más que en el paso de los minutos, se hacía totalmente insalvable. El Real Madrid estaba poniéndole orgullo, pero el Real Madrid estaba poniéndole orgullo, pero el Real Madrid estaba poniéndole orgullo, intentando luchar, seguía funcionando la decisión salientada, pero había salgado cuando había tenido una buena ocasión. Sergio, llegando una vez más, por esa banda izquierda, prácticamente un extremo, bien jugado, atrapalentadísimo, durante gran parte del encuentro, sentir, a veces sacando ese centro y forzando el corno. Eso sí, hay que decirlo también, David, la solución de este primer año es de acto, el Mercadón, contra el Real Madrid, sí, nunca de la sensación que hubo un partido, pero no es el parámetro de Mercadón, pero eso es el número de minutos. En el momento, porque 0-0, no tiene nada más que se vea. El Cochea, tiene un número de Cochea, donde para la Barcelona, el avance de Javier. Iván Iglesias, salta hacia la izquierda, otra vez para Sergi, ahí tenemos la posición de Sergi, volvemos a reiterarlo. Iván, una hacia atrás, un poco de amor para ese pase hacia el costado derecho. Laudius que se aprovecha de ese fallo defensivo, Romario que espera, no perdona a Romario. El partido, consigue su tercer tanto en el partido y el cuarto para el Barça. La felicidad de Risto Stoikov y de todo el Coliseo Azulgrano, con este cuarto tanto. Y un Benito Floro lamentándose, desde luego porque ya tales regalos era excesivo. Sí, creo que es Miguel Lassa el que pierde el balón ante Miguel Laudrup, que lo juega muy bien. Ahí está, Lassa se confía, parece Laudrup, con la cabeza levantada como siempre y con el balón perfecto. Para Romario, que es imposible que falle en esa posición. Curiosamente, al año siguiente, que el Real Madrid vengó esta goleada como una goleada idéntica. Curiosamente, otro de los goles, uno de los de Luis Enrique, llegó con un robo de balón también de Laudrup, que le robó el balón a José Mario Vaquero. El clásico pase sin minar de Laudrup. Lo había mal tendido, lo había hecho muchas veces. El más famoso, el más bonito de los que vizan fue en Pamplona. Contra a Sassuna. Levantando la pelota para Romario. Exacto, levantando la pelota para Romario. En esta misma temporada. 4-0 para un Barça que había bajado un poquito el pistón, pero que evidentemente con ese regalo de Miquel Barça aprovechaba para meter el cuarto y todavía no había terminado. Inapelable Romario, su tercer tanto en el partido. Y ahora sí esbozaba, dejaba entregar esa sonrisa que tan difícil y complicada era verle siempre jugando al delantero brasileño, el querido delantero brasileño. Esta cara es una de las imágenes del partido. Y después del quinto, llegaría un gesto también de Stoichkov, que se convirtió en un gesto mítico también. Que ha entrado en la historia de la Liga, por supuesto, luego lo vemos. Estaba en la historia de Paco Dorente, el centro de Paco Dorente, el Viveriano, el Fusanto, el Norris, el Mijarreta. Stoichkov, perdona en el Gaby, que dejamos de Romario, que se consideró bueno el campeón en el mundo, pero a veces que Stoichkov es un mundial que no me dio de coches tras límite. A Bilbares, que te vea el cuarto. Estaba en dos partidos. Este era un equipo milionárquico aquí de Bilbares. Tenía muchos jugadores muy buenos, pero el Echkov, el Kostadino. El Kostadino, ya está Nicolau, pasados. El Kostadino, que era el vicepresidente de Barcelona, un cargo más bien en la bici, que era la encarnación del seno en catalán. El hombre más elegante, educado y correcto. Posiblemente el directivo más correcto y con más aura, con más carisma que ha tenido el fútbol español en el corazón. Tenía la compostura José Luis Núñez, a pesar de esa alegría que debía tener no obstante el presidente de Barça, con ese 4-0 en el marcador ante el eterno rival. Pero todas las cosas habían cambiado ya bastante. Barça llevaba tres títulos de liga consecutivos y la cara de Dua de que se estaba quitando un tremendo peso de encima. Históricamente hablando, ¿no? Durante esta época. Porque lo va a poner a Binde y va a corroborar en este 4 del Romario. El 4-0 momentáneo, partida que todavía no había terminado. Tres vales de Romario. El primero, simplemente genial. Este año, ya no escucha que la liga la venga de Barcelona, que no se penalti falleó por Diókic en la última jornada, le dio por Valencia. El segundo, evidentemente, fue el Gopo. Empatado a puntos con el Barcelona. Tercero y gran temporada fue el Real Zaragoza. Dejo a Pusineski que una vez más mostraba calidad y terrible falta de velocidad. El tercero, lo digo, había sido el Zaragoza. Y cuarto quedó el Real Madrid. Que terminó a 11 puntos de fútbol club Barcelona y el Deportivo de la columna. Quinto y último en entrar en Europa fue el Valdetti de Urba. Sí, el Madrid se dejó en la tercera plaza, curiosamente en la última jornada, porque caí en el Zaragoza 4-1. Vamos a la última jornada. Terminó tomando la cuarta posición. El público que le pedía más al Barça, que quería ver más goles. Guardiola, entiendo, esa pelota para Romario. Romario que encaraba de nuevo la defensa. Vaya pase para Iván. Y el quinto para el conjunto azulgrano. Extraordinario Romario. Ahora no como goleador, sí como asistente. En una jugada que partía también de Pez Guardiola desde atrás. Y ponía rúbrica. Ahora sí, ya el conjunto catalán. Este 5-0 en el minuto 41. Esa es una de las imágenes también que quedan, desde luego, para la historia y que recordarán más, desde luego, los seguidores azulgrano. Sí, esa mano, esa manita que se hizo mítica y que yo creo que puso la guinda a la época de Johan Curitz en el FC Barcelona. El quinto de Iván Iglesias en una temporada en la que el Barcelona ganó la liga, perdió estrepitosamente la final de la Champions, dándose cuenta posiblemente de que en lo táctico el fútbol italiano estaba todavía por delante. Era un fútbol... En aquella época la diferencia era mayor en lo táctico. El fútbol italiano era... En ese sentido era la referencia y con una táctica muy superior. El Milan aplastó a la final de la Copa Europa, pero este partido es la guinda posiblemente del Barça de Cruyff, que ya a partir de aquí empezó su declive. Al año siguiente, recuerdo, que llegaron ya jugadores pues que todos nos hemos preguntado alguna vez cómo pudieron llegar al Barcelona, ¿no? Iván era uno de ellos, lo que pasa es que disfrutó todavía de este último año y luego no triunfó en el Barça. Como no triunfaron los Kites, hizo una gran temporada con el Sporting, pero que era difícil pensar que él pudiera tener un nivel para el Barcelona, Jesús Amari, el jugador que llegó de esa zona, por el 10. Quiero decir, este partido es el último gran partido del Barcelona de Cruyff, porque a partir de aquí ganó la liga, pierden la Copa Europa y ya este equipo se destampone. Y en este partido se resumen todas las virtudes del Barça de Cruyff. Estamos viendo un incipiente Pep Guardiola que iba a marcar esta época y también, por supuesto, la siguiente. El Barça de la Liga se ha terminado en la liga de campeones. Ferran Madrid y en la Recopa localizó los cuartos de final cayó ante el París Sánchez que terminó en el lente que, bueno, jugamos ya como campeón de Copa el año anterior en Madrid. Creemos en la Recopa hacia la última Copa de la liga de la liga de la Liga. Sí, exactamente. En el liga de la Liga de la Liga. A ver, en el liga de la Liga. Contra el Jardesco en Valencia. En el partido final. Ahí está Romario. Ya también ha votado después de su último estudo. en la última carrera. El nombre propio del partido, no puedo duda, era el resto de los goles y la asistencia que daba en el último. Fíjate, yo creo que había participado, porque se ha pasado a los partidos la chota, caminando por el campo y luego lo que descazar en los últimos metros. Guardiola hacia el izquierdo para Sergi. y la asistencia que daba en la liga de la Liga de la Liga. fallaba en esta temporada 93-94 en la última jornada. El partido de Barça y esa última jornada 5-2 ante el Seguida. Tres de mayo en el 24. y la asistencia que daba en la liga de 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 la Liga. Barça con jugadores forjados en la casa desde muy jóvenes. Ferrer, Sergi, Guardiola, Anor, en definitiva también como hemos dicho, fundamentales. Son momentos en los que el Barça lo pasaba en grande, disfrutaba muchísimo. Todavía la llegada de Sergi por la izquierda. Ahí está de nuevo Laudrup, que había salido de la segunda mitad ni si cabe todavía había mejorado más al equipo. Era de Nauru por Strickok más participativo, evidentemente el danés por su forma de jugar, pero estaba haciendo mucho daño y había sido importante también en algunos de los goles. Bueno, ya se han jugado sin la ventaja en todos los títulos anteriores. Una gran cruz, cuando lo habían repescado en el cancho, donde su gran talento quedaba en segundo plano y ahí terminaba el partido. El río Velázquez que pitaba un partido que, insisto, es el inicio del Pep Guardiola. Hemos visto el Pep Guardiola más joven liderando a un Barcelona que ya, digamos, llegaba al final de un ciclo. Este es el último gran partido, el último partido memorable de un equipo memorable que aplastó a su gran rival, que luego perdió la final de la Copa Europa, pero que, desde luego, valía la pena recordar este grandísimo partido que es histórico. Con ese 5-0 del Barça, el 8 de ayer del 94, ponemos el punto final. Victoria de Vivanza, 5-0. Saludos. Hasta la próxima ocasión. Gracias.